Estaba con mi novia. Me pongo muy caliente. Intenté abrazarla y... ...entonces la abracé. La maté con mis manos. Mi personaje es Roberto Lacosta y tiene que superar sus pecados. Roberto, su familia es de las más ricas de Brasil. Pero algo grave debió pasar. Roberto es un poco... ...overly confident. No eres mi tipo. Soy el tipo de todo el mundo. ...que es el tipo de inseguridad porque está traumatizado por sus poderes. ¿Has visto lo que yo hago? ¿Eh? ¡Estamos atrapados con demonios! ¡Y quiere que sigamos atrapados! No puedes escapar de ti mismo. No puedes escapar de tus pecados. Tienes que enfrentarlos para ser una persona mejor. Los nuevos mutantes. 26 de agosto solo en cines. ...